¡Hola, hola bellezas! ¿Qué tal están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a mi canal por si son nuevos pasando por acá. Yo me amo Keila y sí, como lo vieron en el título, el día de hoy tenemos mis favoritos del mes de enero. Y sí, volvimos con los favoritos. Así que si quieren ver cuáles fueron mis bebés favoritos de este mes, solamente quédense ahí viendo. Voy a pasar con bases y tengo dos bases favoritas de este mes. Esta es la nueva de Laura Mercier Real Flawless Weightless Perfecting Foundation. Tengo la tonalidad 3W0 Sunstone. Acabo de hacer la reseña de esta base. En realidad, esta es de mis favoritos, aunque la he estado usando por, creo que como dos semanas o menos. Pero me encanta. No he parado de usarla hasta para maquillajes naturales. Y también maquillajes un poquito con más de cobertura como este que ando el día de hoy. Me encanta, vale muchísimo la pena. Es un poquito cariñosita, pero sí me gusta. Ahora tengo esta de Hourglass, que la tenía olvidada. Ni siquiera me acordaba que tenía esta base y la encontré por ahí. Y esta es la de Hydrating Skin Tint. O sea, es un tinte como con color. Este es realmente para esos maquillajes súper, súper naturales. La encontré y también desde que la encontré no he parado de usarla. Últimamente ando bien como de maquillajes naturales, les cuento. Entonces, por eso me ha estado gustando. Al principio me acuerdo que no me había gustado esta base. Por eso la había como que dejado olvidada. Pero como me andan encantando mucho los maquillajes naturales. Entonces, por eso es que me ha estado encantando últimamente. Y yo me la pongo esta con los dedos. Porque con brocha o con la esponja realmente quita... Como no tiene casi mucha cobertura, quita pues la cobertura. Entonces, me gusta aplicarla con los dedos. Así que esta ha sido favorita este mes. Un primer también favorito. Este de Rare Beauty. Y este es el Pore Diffusing Primer. Me encanta. Este también lo compré hace días. Lo había olvidado. Y últimamente lo redescubrí aquí en mi colección. Compré el chiquito. Y ya lo llevo como un poquito menos de la mitad. Así que me voy a ir a comprar el grande. Y también me quiero comprar otra vez el Setting Spray de ellos. Porque me acuerdo que me encantaba mucho. Y se me gastó y no lo volví a comprar. Así que próximamente estaré comprando este primer y también el Setting Spray. Como les digo, casi andado mucho en maquillajes naturales. Y últimamente me he escapado bastante el bronzer. Casi solo me gusta como que usar blush. Pero cuando uso bronzer... Me encanta usar mucho la paleta esta de Hourglass. En realidad es una de mis favoritas. Y cuando no uso esa, me gusta este bronzer de Dior. Este lo tengo en la tonalidad número 6 Amber Bronze. Es una tonalidad bien oscura. Pero como ven, me gusta que se puede difuminar bien suave. Como el maquillaje que ando hoy. Y la tonalidad me encanta porque es fría. Entonces crea un contorno súper bonito. No es tan cálido. Por eso me gusta este. Y me gusta, como les digo, porque podemos ir con un poquito más de contorno. O un contorno liviano como el que ando el día de hoy. Y el empaque, muy lindo. Voy al blush y tengo tres favoritos este mes. Uno que acabo de descubrir. Les dije en mi haul pasado que lo acabo de comprar. Este es el Benetín de Benefit. Me gusta muchísimo. No sé por qué nunca había probado este producto. Es la tinta que ando en los labios el día de hoy. Junto con un lipgloss que ya les voy a mostrar. Me encanta. No es el blush que ando el día de hoy. Este es para maquillajes súper, súper naturales. Y encima de este me encanta cómo se ve con este blush de Dior. Esta es la tonalidad Rosy Glow. Es la 012, que es una tonalidad rosita. Pero es ese como subtono cálido. Me gusta muchísimo estos en combinación. Se ven preciosos. Este por sí solo se mira muy lindo. Pero es muy, muy natural. Y cuando quiero como un poquito más de color, me gusta poner esto, este encima de este. Y se ve perfecto. Me ha estado gustando muchísimo. Es como que lo he usado, este combo lo he usado como por tres o cuatro días seguidos últimamente. Otro favorito, este de Dior. Este es el que ando el día de hoy. No, no Dior. Too Faced. Este es el que ando el día de hoy. Y este lo tengo en la tonalidad Candy Clouds. Primero el empaque. O sea, Too Faced tiene los empaques más cute. Y la tonalidad es ese rosita, pues que está muy de moda. Así como muy coquette. Es como les digo, el que ando el día de hoy. Este se parece mucho al de Dior. Al rosita de Dior, el famoso. Pero este tiene un poquito más de pigmento que el de Dior. Y estos de Too Faced. Primero huele delicioso. Y estos blushes de Too Faced me encantan porque duran muchísimo durante todo el día. Valga la redundancia. Entonces me gusta bastante este también. Así que ando, andamos en este, en esta moda coquette. Así como los maquillajes súper rositas. Y más que viene el día de San Valentín también. Y me encanta porque con esta combinación, como les digo, de blushes. A veces no me pongo iluminador porque este es como hidratante. Entonces te hace como ese efecto iluminado. Pero me encanta este iluminador de Pat McGrath. Es de la tonalidad Divine Rose. Es el iluminador que ando el día de hoy. Es un poquito natural. No es así como que tan como en tu cara. Así como iluminado, exagerado. Por eso me gusta porque es bien natural. Y te da un glow muy lindo. Es como un color champán dorado, rosita. Entonces me encanta como se ve con estos blushes. Que son como rosas o como este tipo así, rosita. Me encanta mucho como se ve con este, con esta tonalidad de blushes. Este, no sé si, este creo que ya no lo ven. No sé si este fue en visión limitada. No lo sé. Pero es uno de los blushes favoritos. Perdón, es uno de los iluminadores favoritos míos de Pat McGrath. A mí me encantan estos productos de Too Faced de labios. Primero este es el color Crazy For You. Primero el empaque es súper lindo, súper cute. Y también tenemos ahí un corazón. Esta tonalidad es muy linda. Me voy a poner un poquitín. Y pues es súper hidratante. Este me fascina el color. Obviamente es bálsamo de labios. Así que no es una tonalidad que como que te va a durar bastante en los labios. Pero como ven con un poquito del Benetín. Y este se ve súper, súper cute. Me encanta. Me encantan muchísimo estos productos. Tengo dos de estos y creo que quiero comprar más. Porque me han estado gustando. Me he estado disfrutando muchísimo esta fórmula. Y este otro nuevo bebé que acabo de encontrar. Fui a devolver unas cosas a Ulta. Y obviamente para mí devolver es como que en realidad salí gastando más de lo que fui a devolver. Y descubrí este. Es de Too Faced. Es el Kissing Jelly Gloss. Este lo tengo en la tonalidad Sour Water Melon. Están como que sold out. Porque tienen varios. Y esta era la única tonalidad que tenían algunos todavía ahí en stock. Y lo compré. Y es lo amo. Primero queda súper lindo en los labios. Segundo huele súper, súper rico. Y tercero hasta sabe súper rico. Un poquito como que cariñosos para hacer lip glosses. Pero me encantó muchísimo. En realidad quiero más de estos. Unos dos colorcitos más. Estas brochitas de chin que ellos me enviaron. Ellos me las estuvieron regalando. Me han fascinado últimamente. Este para pues sellar el maquillaje. El día de hoy estuve sellando con los polvos de Givenchy. Que hace días que no los usaba. Entonces me gusta muchísimo esta para sellar. Me gusta bastante el tamaño. Siento que es perfecto. Esta me encanta para el bronzer. Cuando quiero un bronzer o un contorno. Así como el día de hoy súper suave. Porque difumina súper bonito. Esta me encanta. Obviamente es para el iluminador. Me fascina porque cuando quiero el iluminador. También un poquito como que más suave. Esta me ayuda muchísimo. Me encantan. Y aparte que están súper cute. Otra cosa que me encanta también de los productos que ellos me enviaron. Son estas cremitas. Tengo la que es de Peach. Las otras dos las regalé. Pero estas las voy a estar comprando yo. Estas me las estuvieron regalando ellos. Estas las voy a estar comprando yo. Porque me encantan muchísimo. Me han enamorado. Y me gusta bastante andarlas como en la cartera. Hidrata muchísimo. Y aparte el olor, el aroma es súper rico. También las he estado amando. Y vamos a ponerle un poquito de fashion a estos favoritos del mes. Unos zapatos que me han estado encantando. Que descubrí en Amazon. Son estos. Estos son de la marca Parabano. Los descubrí literalmente porque andaba buscando unos zapatos blancos que fueran puntudos. Entonces me los encontré ahí. Estaban un poquito caritos. Pero me encantaron. Se ven súper lindos. Súper cute. Y están así de esa moda bien coquete. ¿Verdad? Como les digo que está bien de moda por los chonguitos. A mí me encanta todo lo que tenga chonguitos. Incluso en el pelo me gustan desde antes que viniera esta moda. Así que estos los estuve pidiendo en talla. Son talla 39. Pero Estados Unidos es talla 8. Me encantan. Son súper cómodos. Se ven súper cute. Y bueno, súper elegantes. Y me encantaron tanto que también me los estuve comprando en este color. Este material es de Charol. Charol se llama creo. Sí, que brilla así este como cuero. Este no es de este material. Pero estos me encantan también. Y este rosita se ve súper bonito. Súper nude. Es como que más combinable que cualquier otro color rosa en realidad. Estos sí los pedí en talla 38 que son 7 y medio. Me quedaron un poquito apretados. Pero ya los he estado usando cuando voy a caminar a mi perrito. Y así como para moldearlos a mi pie. Así que creo que este tamaño me queda un poquito grande el 8 en sí. Pero me siento más cómoda con estos que con estos. Porque a veces cuando me apretan mucho los zapatos me pelan. Pero igual me encantan. Me fascinan muchísimo. Son un poquito caritos. Les voy a dejar el link abajito. Y ese link es afiliado. Siempre les quiero dejar saber eso. Pero me fascinan estos zapatos. Como les digo son súper cute y súper cómodos. Y otra cosa también que descubrí en Amazon que me encanta es este pantalón. Este lo compré en talla M y me queda también perfecto. Porque este tipo de pantalones no me gusta que me queden como que muy apretados. Me fascinan. Primero me compré el blanco. Es blanco. Un blanco bien vibrante. Les voy a poner una fotito por acá. Y me encantó. De este pantalón tienen varios colores y varias telas. Tienen esta tela que es delgada. Y una tela que es más gruesa. De esa tela que es gruesa me estuve comprando este. Que es un color como blanco más hueso. Como un color blanco vintage. Me encantan muchísimo los dos tipos de tela. Esta como les digo es la más suave o la más delgada. Pero también me encanta la tela que es más gruesa. Tengo este pantalón en blanco. En blanco hueso. En rosado y en negro. Y me quiero comprar otros dos colores. Como les digo van con muchos outfits. Si los queremos llevar elegantes. Si los queremos llevar con tenis. El largo para mí está súper bien. Yo soy un poco chaparra. No soy como que tan alta. Entonces me fascinan. Les quería compartir. También les voy a dejar el link abajito. Porque me parecen unos pantalones súper prácticos. Cómodos, elegantes también. Así que por eso les quería compartir este bebé. Y uno de mis bolsitos favoritos de este mes. Es uno del Louis Vuitton. Aquí tengo la cajita. Este me lo estuvieron enviando. No es original. Pero estoy enamorada. Estuve pidiendo este porque quiero comprarme este bolsito en el original. Y quería saber en realidad si me iba a gustar o no. Y me encanta. Estoy enamorada. Ustedes han visto este. La cartera Neverfull. Es una de las carteras más populares del Louis Vuitton. Y ellos sacaron este tamaño. Que es el tamaño BB. Que es así como chiquito y súper cute. Al principio como que no me gustaba. Y después cuando la fui viendo como en fotos. Y así era como que me llamaba la atención. Y por eso lo estuve pidiendo en este que no es original. Porque en realidad sí me quiero comprar el original. Aunque este está súper bien hecho. Como ven está de muy muy buena calidad. Algunas veces uno puede notar cuando un bolso Louis Vuitton es falso. Que las rayas son. Cuando es así del rojo es bien intenso. Y ese rojo me parece que está como perfecto. Ya lo voy a comparar con una Louis Vuitton original que tengo. Este trae zíper. Lo cual la grande Louis Vuitton no trae zíper. Y el zíper también es de muy buena calidad. Muy suave. Se abre de una manera como súper smooth. Súper suave. Tenemos la dust bag. O la bolsita cubre polvo. Que está muy bien hecha. Algunas veces estas son como... Las originales de Louis Vuitton son bien suaves. Y algunas veces las que no son originales son bien gruesas. Esta está como que en el medio. Así que hasta esta está como de muy buena calidad. La abrimos y solo es un compartimiento. Y tenemos adentro dice Louis Vuitton. Y también tenemos un compartimiento aquí. Que hasta ahorita me fijé que tiene. Y también este viene con este como... Es un bolsito como para monedas. Se llama Coin Purse. Que lo podemos poner aquí si queremos. A mí no me gusta el look de llevarlo aquí honestamente. Me gusta solo así por ella sola. Y esta viene con este tipo de strap. Que en Louis Vuitton le llaman Jackar Strap. O Guitar Strap. Y es así. Tiene Louis Vuitton. Y viene con este cuerito. ¿Verdad? Que es Bequera o Becheta. Este cuero durante... Van pasando los días. Meses, años. Se va oscureciendo. O sea, le va agarrando patina. Se llama. Entonces, ahorita está como que un color bien claro. Pero durante van pasando los días. Se va a ir oscureciendo. Tengo uno de estos original. Que es este de por acá. Que es el de mi Speedy en el tamaño 20. Venía este que es el original. Se los voy a mostrar lado a lado. La verdad están bien, bien parecidos. Este es el original. Y este es el que no es original. Me gusta también enseñarles el dorado. Como les digo, este es el original. Y este es el que no es original. Hasta se parece muchísimo. El hardware dorado también. A mí me gustan muchísimo estos straps. Depende de la ocasión. Me gustan mucho cuando voy como en el aeropuerto. O si voy como un día a comprar todo el día. O a un parque. Porque son muy cómodos de usar. Y la cartera, si le ponemos muchas cositas. No se siente como pesado ni nada. Son perfectos para eso. Pero algunas veces son como que muy casuales. Tenía varios de estos de otras carteras. Que he comprado originales. Y los he vendido. Me he quedado solo con este. Y creo que este pues le va a muchas otras carteras. Y también cuando me compré esta en la original. Voy a dejar solo la cartera. Y voy a vender el strap. Esta la voy a usar solamente así. Como les digo. Por ella sola. Con un strap de este material. O de este cuero. Y aquí les voy a hacer una comparación rapidito. Este es mi Speedy en el tamaño 20. En el clásico monograma. Esta es original. La compré en la tienda. Y de navidad también me compré la otra Speedy. Que es en el otro canvas. Que se llama también Event. Entonces aquí está lado a lado. Como ven. Se parecen muchísimo. Este cuero. Pues ya está un poquito oscuro. Esta la tengo hace como más de un año. Entonces al principio. Este del original. También era así como bien clarito. Entonces como ven. Si se parecen mucho. Y también les quiero hacer una comparación. De como les digo. El rojo. Se ve muy bien también. Y ahí está. Pues el canvas. También muy muy parecido. Y esta se ha vuelto mi favorita. Y la quiero comprar en original. Porque es muy práctica. Me encanta para hacer mandados. Es la que he usado desde que me llegó. Para hacer mandados. Como ir al súper. Ir a la dry clean. Cosas así. Y es muy práctica. Una que me encanta para hacer mandados. Es la nano speedy. Que también la tengo en original. Y esta me la quiero comprar en original. No sé. Las carteras Libbyton. Me encanta tenerlas en original. No es que se tenga nada de malo. Al contrario. La uso sin problema. En realidad no me importa. Si la gente piensa o no piensa que es original. Yo sé si es o no es. Y me da igual. Porque en realidad es una cartera. Y es muy práctica. Que ella es como un poquito más pequeña. Esta me gusta más. Porque pues meto todo lo que quiero. Y le cabe muy bien. Y le cabe en mi teléfono. Y a aquella no le cabe el teléfono. Entonces creo que voy a estar. Aunque me encanta muchísimo esta. Creo que la voy a estar vendiendo. Y pues me voy a comprar esta. Como les digo. Esta pues se la voy a regalar a una amiga. Ya se la prometí. Y pues está muy linda. Me encanta. Me encanta. Y pues se ha vuelto mi favorita este mes. Este fue el video de hoy. Besos. Espero que les haya gustado mucho. Por favor no olviden regalarme un me gusta. Suscribirse a mi canal. Si no están suscritos. Y activar la campanita. Para que den YouTube. Y les notifique cuando suba un video nuevo. Y sin más nada que decir. Nos vemos hasta mi próximo video. Bye.